12 de septiembre de 1943 Para caidistas alemanes liberan a Mussolini de la prisión donde se encontraba en la cima de una montaña en Italia Esta atrevida hazaña, coronada por el éxito, conmovió al mundo Animado por el rescate de su aliado, Hitler ordenó un golpe incluso más atrevido Capturar a su mayor enemigo ¡Gracias! 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 Un hombre poco corriente Este... Steiner Inteligente, duro, brillante soldado ¿Sabe que dirigió cinco operaciones de comandos con éxito? Seis, tengo entendido Educado en Inglaterra Habla el idioma a la perfección, sin ningún acento El hombre ideal para esta operación ...con Himmler Les manda deseos personales de éxito del mismísimo Führer ¿Ha cambiado los paracaídas? ¿Por qué? Desgraciadamente, tendremos marea alta cuando nos tiremos con la primera luz del día Puede que atercemos sobre las olas Estas piezas servirán de guía para los paracaídas Está en fase de ensayo y la velocidad de aterrizaje es alta Pero no hay más solución Supongo que habrán sido debidamente comprobados Y a Vol, Herovers Herovers Pido una cosa Es más, lo exijo ¿Chantaje a estas alturas? No somos espías Y no seremos tratados como tales por los británicos Si algo va mal Llevaremos nuestros propios uniformes debajo de los polacos Si es necesario Pelearemos y moriremos como alemanes Paracaidistas alemanes Y esto No es materia negociable En ese caso acepto